El día de hoy vamos a empezar con una poesía muy bonita a Santa Rosa de Lima, nuestra santa peruana. Ya que en este su mes la recordamos como un ejemplo de misericordia para todos nosotros. ¿Y tú sabías, Yeli, que Santa Rosa acondicionaba habitaciones de su casa para ayudar a los más necesitados de Lima? No lo sabía, pero es muy bonito y creo que es un gran ejemplo a seguir. ¿Y qué te parece si es que vamos a ver a nuestros amiguitos que ya están listos con la poesía a Santa Rosa de Lima? Entonces, ¡vamos a verlo! Tu vida entera y vida ejemplar colmaste de amor y bondad. Fuiste virtuosa, rosa de América, rosa eterna de nuestra tierra. Sufriste por tus penas, sin quejas ni reproches, entregaste tus días al Creador de tu vida. Rosa de Santa María, practicaste penitencia diaria, cargando sobre tus delicados hombros pesados troncos como si llevases la cruz. Santa Rosa de Lima, tierna madre mía, llevas en tus ojos la inocencia de una niña. Hoy queremos recordarte como la Santa de Lima, con el bostro tan dulce como la flor de los jardines. Santa Rosita, bella Santita, amaste tanta a Nuestra Señor, que serviste al desvalido. ¡Como enseñó el gran Jesús! ¡Qué hermosa poesía nos han recitado el día de hoy nuestros niños! Santa Rosa de Lima siempre será un gran ejemplo a seguir para todos nosotros. Es cierto, Yeli. Es increíble saber cómo ella con pequeños actos ya practicaba la misericordia con todos. Santa Rosa de Lima no se cansaba de visitar a los enfermos, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento o dar posada al peregrino y entre otras cosas. Y si ella podía con la ayuda de Jesús y la gracia de la Virgen, entonces también todos nosotros podemos. Es verdad, ángeles. No sé si sepas, pero Santa Rosa de Lima siempre fue mi santa favorita. Y bueno, ¿qué te parece si es que presentamos un nuevo segmento con nuestra amiga Michelle? Ella, el día de hoy, nos va a enseñar a hacer una tarjeta para levantarle el ánimo a un hermano triste que tengamos. ¡Qué bonito! Yo también quiero aprender. Entonces, ¿qué te parece si vamos a verlo? ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Hoy día yo les voy a enseñar a hacer una tarjeta para alegrar a nuestros amigos que estén tristes por el año de la misericordia. Si quieres saber cómo es esta tarjeta, ¡acompáñame! Los materiales que necesitamos son hojas de colores, cartulina. En este caso yo estoy utilizando negra, tijera, goma, lapicero y un mensaje que le quieras dar. El primer paso es recortar la cartulina. Yo en este caso la recorté así para darle en forma de regalo. El segundo paso es agarrar el papel de color y calcarlo la forma de la cartulina. Y hacemos dos de estos. Y en uno deja un rectángulo extra para hacer un doblez. Y cuando terminemos de calcar, agarramos y lo cortamos. Después de terminar de recortar, empezamos a hacer la cinta. Doblamos un rectángulo más o menos grueso para hacer la cinta. Yo en este caso ya lo tengo hecho. Hacemos uno largo y el otro más pequeño. Y para adornar, yo le hice un rosón para ponerle encima. Cuando ya tenemos todo listo, agarramos y pegamos primero el que tiene un rectángulo extra. Y este rectángulo extra que nos queda, agarramos y lo doblamos. Y después le echamos un poco de goma para que pegue así. Y pegamos el otro. Cuando ya tengas todo listo, agarramos y abrimos la tarjeta. Y después cortamos los sobrantes. Y cuando ya terminamos de recortar, agarramos y en la parte delantera agarramos y pegamos la cinta más larga. Y cuando ya terminemos de hacer la parte de encima, agarramos el mensaje. Y el mensaje dice así. Querido amigo, aunque todos te fallen, Dios no te fallará. Pon tu mirada en él y en su infinito amor. Dios y la Virgen te bendiga. Michelle. Y agarramos otra hoja de color y lo pegamos como haciendo un marco. Y ahora cortamos. Y cuando ya terminemos de cortar el mensaje, lo pegamos adentro de la tarjeta. Yo voy a regalar esta tarjeta a un familiar que esté triste. Te reto que tú también lo hagas. Chao, hasta la próxima. Espero que te haya gustado. Como ven amigos, es muy fácil hacer una tarjeta para levantarle el ánimo a un amigo o a un hermano que tenemos triste. Pero ustedes no se muevan de sus lugares que nosotros ya regresamos con muchas más sorpresas. Hola amiguitos, ¿cómo están? Les recordamos que este programa está dedicado para todos ustedes. Y en esta oportunidad les traemos el segmento de los clásicos de NCE Saludos. En el que recordamos las actuaciones anteriores que se hicieron con mucho cariño para todos ustedes. Así que pónganse cómodos, tranquilos y disfrútenlo. Le pedí fuerzas a Dios para poder llegar más lejos. Y me hizo débil para que aprendiera humildemente la obediencia. Le pedí salud para hacer grandes cosas. Pero me hizo frágil para hacer cosas mejores. Le pedí las riquezas para que pudiera ser feliz. Y me dio la pobreza para que pudiera ser sabio. Le pedí poder para ser admirado por los hombres. Y me dio la debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Le pedí todas las cosas para disfrutar de la vida. Y me fue dada la vida para disfrutar de todas las cosas. No tengo nada de lo que pedí, pero sí todo lo que esperaba. Casi a pesar de mí misma, mis silenciosas plegarias fueron escuchadas. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Tú también puedes ayudarnos en esta obra maravillosa de Dios. Y es que con tu ayuda podremos seguir adelante. Y si quieres ser parte de esta gran familia colaboradora, te invitamos a que te acerques a nuestras instalaciones. Ven y visítanos en calle La Merced 108, cerca de Arequipa. Y si no puedes venir, nos llamas al 220504 y nosotros iremos a recoger tu donación. Ha llegado el momento de despedirnos y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos la próxima semana. Que Dios y la Virgen los bendigan y protejan mucho. Chao. 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 Chao.